El doctor Mario Méndez, director municipal del Ministerio de Salud, informó que están en la lucha contra el dengue, malaria, zika y chikungunya, ya que actualmente Nicaragua está en época de invierno, lo cual aumenta las probabilidades de que aumenten los números de zancudos transmisores de dichas enfermedades. Se está haciendo visita casa a casa y se está orientando sobre la importancia de acudir tempranamente a las unidades de salud. Sabemos que el dengue es una enfermedad que puede matar a la persona cuando ya estamos en etapa grave, ¿verdad? Y es por eso que debemos de acudir tempranamente. Si la persona tiene algún antecedente, digamos, de enfermedades crónicas, embarazada o un niño menor de 5 años, sabemos que ahorita el dengue está afectando a la población joven y los niños, ¿verdad? Por eso es importante que acudan tempranamente a la unidad de salud para que sea evaluado por el personal. Méndez informó que los centros de salud cuentan con los medicamentos necesarios y el personal para la atención de la ciudadanía. Todos los ICES, ¿verdad? Están capacitados para la atención de los pacientes febriles. De igual manera, a nivel de lo que es el municipio de Bluefield, en el centro de salud Juan Manuel Morales, nosotros tenemos la unidad de atención de febriles, conocida como UAP, en la cual pues tenemos, contamos con los insumos necesarios y el personal para la atención y vigilancia de estos pacientes. ¡Suscríbete al canal!